Música 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 Bueno muchachos, amigos de Juan de Pesca Encontramos acá con el parcero Robinson Una nueva aventura Vamos a estar haciendo pesca con solo señuelos muchachos Vamos a ver como nos va Este es el río Tuba Estamos por los lados de la vereda de San Agustín Pendientes ahí muchachos No olviden suscribirse en el canal Y seguir la página Buena, buena Juan Muchachos, pegamos la primera del día Vamos a trabajar acá en el agua Para que no se maltrate Porque la vamos a liberar Me acuerdo muchachos Pescar y liberar Mejor opción muchachos Vean Una picudita hermosa Con señuelos Vamos a liberarla muchachos Como tiene que ser Para el agua Recuerden muchachos Ser una pesca responsable Estamos aquí con el parcero Robinson Pegamos el primero Pegamos el primero El primero La picúa Con superficie muchachos Con poca de ala Uy, está bonita Vamos a pelearla Vamos a pelearla muchachos Vamos a pelearla muchachos Vamos a dejarla suave Para que no se maltrate Esta cara a la orilla muchachos Está buena Está buena Está buena Esta pelioncita Está bonita la picudita muchachos Está bonita la picudita muchachos Déjenoslo saber ahí en el comentario Vamos a soltarla muchachos Vamos a soltarla muchachos Sí Vamos a hacer Buenas 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 Funcionó el señuelito Buena Buenas Buenas Buen señuelos esta granduta no? esta bonita vamos a liberarla muchachos vamos a soltar y la liberamos bueno muchachos esta fue la que acaba de pegar Robinson una excelente picudita tiene aproximadamente unas 2 libras 2 libritas pasaditas esta muy bonita Robin felicitaciones vamos a liberarla esta mal tratadita que fue? buena viejo Robin buena buena vamos a cambiar de dinero muchachos ya de todos esos artículos de pesca los pueden encontrar en la página de aguas de pesca en el primer lugar en el segundo lugar en el segundo lugar todos los muchachos hay que hacer un poco de необходимо y lucho la tele es la que se hace mas y el chico fue con una buena rara con la pava en el segundo lugar veanme una bonita muchachos esta buena muchachos esta buena veanla esta leona vean muchachos otra captura mas del dia vamos a soltarla y a liberarla vean dolete papi dolete vean a liberar esta mientras robinson suelta esa ya vean muchachos recuerden buscar y liberar se fue tambien esta vean 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 esta buena vean 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 tenemos el gris el gris una sardinata muchachos una sardinata con cualquiera quita que la vas a sacar una sardinata muchachos se va a ir se va a ir muchachos que bellecera vean vean doble gracias a dios vean o brepo recuerden muchachos seguir la página y suscribirse al canal Juan de pesca vamos a liberarla se lo pegó eso va, eso va, calmado no, ahí va, ahí va va para afuera buena Robin ya muchachos de esa belleza alzelo, alzelo ya lo casi se va weón si bueno, bueno alzelo para el público ya muchachos estos señuelos y más los pueden encontrar en la familia de Juan de pesca y efectivo ese señuelo buena Robin, buena un saludito ahí a la gente ya muchachos los invito a que sigan la página Juan de pesca como que haya seguido es el suyo lo pegó lo pegó, lo pegó seguidito ¿no? buena Robin uy, ese es tan grande perro calmado, calmado, calmado calmado no lo, no lo acterione así porque ya se le va uy, ahí hay otro detrás uy, no ve buena 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 vean esta chimba grandísimo Juan, veanlo miren muchachos uy, esta es una elegancia perro uy muchachos que belleza que belleza que belleza de saltador o picúa muchachos acá le decimos saltador no como comúnmente acá en los llanos le decimos saltador que belleza de saltador buena buena uy, que bonito lo hizo lo hizo uno un viajado lo hizo uno un viajado muy bueno muy bueno muchachos cabrón de hacer un viajado bueno bueno, bueno vamos a sacarlo vamos a sacarlo muchachos lo pegamos si señores si señores lo pegamos muchachos se fue ay no ahí viene muchachos está bueno está bueno está bonito muchachos uy, uy se fue uy no, ahí viene mira muchachos están bonitas esas picuas uy, se está bonita muchachos uy vamos a pelearla muchachos está bonita, está bonita está buena muchachos está bonita está bonita, está bonita está bonita, está bonita vamos a ir a la liberación que es la picuita grande una hermosa picua que pegué muchachos aproximadamente unas 3 libritas está bueno vamos a liberarla muchachos ya saben buscar y liberar muchachos la mejor opción se fue se fue se fue no olviden suscribirse muchachos muchachos había dejado el grabar y vea lo tiré y se acabó de pegar uno está bueno está bueno está bueno está bueno vamos a hacerlo brincar a ver si brinca excelente captura excelente captura muchachos excelente está la pesca del día de hoy vamos a liberarlo muchachos vamos a liberarla se acabó un poquito la abriga ya muchachos otra más si señores estamos en un excelente sitio muchachos vamos a liberarla y para el agua de una vez vamos a liberarla vamos a liberarla vamos a liberarla ya muchachos va para el agua muchachos muy bien hacer siempre una pesca responsable fue, fue, buena muchachos vamos a liberarla 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 Bueno muchachos, acabes de pegar otro Esta bueno, bueno este sitio amigos Que belleza muchachos, la toco con señuelos Este leoncito, miren muchachos Vamos a ir a Vamos a liberarla Esta muchachos, esta fue la que acabamos de pegar Vamos a liberarla desde acá Muchachos, Robin pegó otro Uy, mucho saltadorzote Uy Juan, mi récord personal perro Uy vean muchachos, mucha belleza Mi récord personal Juan Bueno muchachos, vamos a tomar unas fotitos y vamos a liberarlo Mi récord muchachos, amigos de Juan de Pesca vean Esta hermosa picúa, tiene aproximadamente unas 5 o 6 libras La pegó el parcero Robinson Y no olviden muchachos, pescar y liberar La mejor opción para el futuro de todos muchachos Vamos a liberarla Robin, como tiene que ser Buena Robin Buena Juan, buenos señuelos Estamos aquí Un buen río señores Vamos a liberar Vamos a liberar Aproximadamente 60 centímetros 6 libras Mi récord personal Y se fue Se va a ir Buena Robin, buena Mira esa belleza de picúa Se fue Se fue señores Buena Robin Buena, buena, buena Buen récord papá No olviden suscribirse al canal muchachos Y seguir la página de Facebook Muchachos, así culmina nuestro día de pesca Nos espera un aguacero De locos muchachos No olviden suscribirse al canal